Soy un ángel en verdad Sonrío de felicidad No me quieres Soy tu hijo Desde el cielo vine aquí Para hacerte muy feliz No me rechaces Soy tu hijo Madre déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vayan a ser Tú y yo quiero ser Oh déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amar me aprenderás Como una tierna flor Soy un regalo de amor No me quieres No me quieres Soy tu hijo Esta vida que él me dio No la abortes por favor No me rechaces Soy tu hijo Soy tu hijo Madre déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vayan a ser Tú y yo quiero ser Oh déjame vivir Oh déjame vivir Oh déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amar me aprenderás Déjame vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo vivir Con cь Rancho Amar me ands Y Mas Más Saca Subta